Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Alicia de Acumba Mail y hoy os voy a contar qué es el protocolo de autenticación BIMI. Vamos a ver cómo funciona y cómo configurarlo con el objetivo de llegar siempre a la bandeja de entrada de tus suscriptores y que además se muestre tu logo junto a tus emails. Justo así. Antes de continuar, recuerda seguir nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Hoy retomamos el tema de la autenticación de email para hablarte de BIMI. BIMI es un protocolo que permite que los negocios puedan certificar su identidad y propiedad del dominio para llegar siempre a la bandeja de entrada de sus suscriptores. El significado de BIMI se corresponde con las siglas en inglés de Brand Indicators for Message Identification o lo que es lo mismo, Indicadores de Marca para la Identificación de Mensajes. Esta medida se complementa muy bien con protocolos ya consolidados como SPF de KIM o de MAC, pero va un paso más allá, ya que no solo da confianza a los servidores de correo, sino también a los suscriptores. ¿Y cómo lo hace? Pues BIMI añade una capa extra de seguridad al permitir que empresas como la tuya puedan añadir un nuevo tipo a sus emails que se mostrarán en la bandeja de entrada, es decir, incluso antes de que los suscriptores abran el mensaje. Este sistema facilita que tus clientes reconozcan de inmediato que tu email proviene de tu empresa o marca. Esto, además de ayudarles a detectar intentos de fraude o robos de identidad, también contribuye a mejorar tu tasa de apertura y la confianza en tu marca. Aquí tenemos un ejemplo para que lo veas más claro. ¿Cuál de estos tres emails te daría más confianza en tu bandeja de entrada? Probablemente el tercero. Y si una vez abierto vuelves a ver el logotipo implementado de esta forma, puedes estar seguro de que no te están engañando. Tanto si acabas de empezar con el email marketing como si ya llevas un tiempo, sabrás que cuidar tu entregabilidad es fundamental. De poco sirve planificar con cuidado tus envíos si al final acaban en la bandeja de spam. Como recordatorio, dos de los factores que más afectarán la entregabilidad son verificar tu identidad como remitente y la tasa de interacción. Pues resulta que adoptar BIMI te ayuda con las dos cosas. Verificar tu identidad como remitente, dar seguridad tanto a los proveedores de email como a los suscriptores y esto al mismo tiempo te ayuda a mejorar tu interacción. Otra ventaja de BIMI es que muchas empresas aún no han implementado esta medida, con lo cual te permitirá destacar entre el montón de mensajes que hay en la bandeja de entrada de tus suscriptores. Y por último, mencionar que los principales clientes de correo, como Gmail, Yahoo o Ape, soportan BIMI, lo cual supone casi el 90% del mercado. El único que no soporta BIMI es Aunduk. Necesitas cumplir dos tipos de requisitos para empezar a utilizar en BIMI, los requisitos de seguridad y los requisitos del logo. Los requisitos de seguridad son dos. El primero, tener configurados los protocolos de autenticación SPF de KIM y de MAC. Y el segundo, poseer un certificado de marca verificada. Si todavía no tienes configurados los protocolos SPF de KIM y de MAC en tu email, te dejamos por aquí un vídeo donde te explicamos cómo hacerlo. Por otro lado, para que el logo se muestre de forma correcta, necesita cumplir una serie de condiciones. Estar en formato SVG, tener un fondo transparente, tener una proporción de 1x1, es decir, que sea cuadrado, debe pesar menos de 32 KB, no debe contener texto y debe estar alojado en una URL con HTTPS. Cuando lo tengas todo listo, para implementar BIMI, debes acceder a tu gestor DNS y crear un registro TXT con estos parámetros que te dejamos también en la descripción. Con un ejemplo nuestro, el registro BIMI quedaría así. Y eso es todo, así de fácil. Ahora solo quedaría esperar 24 horas para comprobar que todo se ha configurado correctamente. Puedes comprobar que todo está bien en el inspector de BIMI. Te dejamos el enlace en la descripción. Y esto es todo lo que necesitas saber para implementar BIMI en tu email. Muchas marcas se entusiasman con BIMI por la capacidad de mostrar logotipos en las bandejas de entrada. Pero recuerda que lo más importante es que con BIMI estás creando un sistema de email más seguro para todos. Esperamos que te animes a implementar este protocolo en tu email. Y recuerda que si te surgen dudas durante el proceso, estamos a tu disposición para lo que necesites. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!